Muchos de nosotros estamos contaminados con metales pesados, como arsénico, plomo y mercurio, por nuestro estilo de vida, por la contaminación y el cigarro. La espirulina es nuestro mejor aliado. La espirulina es un suplemento nutricional que puede ayudar no solo a limpiar nuestro organismo, sino también a proporcionarle vitaminas, minerales, aminoácidos y elementos de alto valor. La espirulina es especialmente eficaz en casos de anemia, falta de minerales y agotamiento. Ayuda a recuperar la forma física, la energía y la vitalidad. Es muy rica en hierro, vitamina B12 y omega. Contiene vitamina E, calcio y magnesio. Ayuda a detoxificar al cuerpo por su alto contenido de clorofila. Disminuye la ansiedad. Consejos para utilizarla. Toma entre 3 a 6 cápsulas de espirulina todos los días. O en un licuado verde, agrega una cucharadita en la mañana o en la tarde. También puedes esforborear la espirulina en nueces, almendras o semillas y tostarlas. Limpia tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!